¡Suscríbete al canal! A lo largo de los slides vamos a ir viendo qué tan importante es la globalización y cómo ésta influye al momento de hacer negocios internacionales. La primera unidad trata referente a lo que es la globalización, considerando así las realidades socioeconómicas y político-legales como estrategia en los negocios. Los temas a tratar en esta unidad son, primero vamos a ver respecto a lo que es el concepto, antecedentes, corrientes y proceso de la globalización de los negocios. Como punto número dos se tiene la globalización y las órdenes jurídico-mundiales, tendencias de la gobernanza y la responsabilidad social-corporativa. Como tema número tres, las corrientes científico-social, económico-político de las naciones y la estructura de las empresas. Y como tema número cuatro, vamos a desarrollar la globalización económica, el proceso de apertura de nuevos mercados internacionales de productos y servicios. Muy bien, chicos, observemos las siguientes imágenes. Yo les he planteado acá cuatro imágenes y hay una pregunta principal. ¿Ustedes lo considerarían como globalización? ¿La globalización será buena? ¿Será mala? ¿Qué tanto ayuda en el mundo de los negocios? Son algunas preguntas que ustedes pueden ponerse a pensar ahí en su cabecita y decir. ¿La primera imagen refleja lo que es realmente la globalización? Si observo esa imagen, puedo decir que la globalización es buena o que la globalización es mala. Por un lado, tengo un niño con todas las tecnologías, definitivamente está vestido, tiene para alimentarse. Y por el otro lado, perdón, tengo un niño completamente desnutrido, ¿verdad? Que no tiene ni siquiera una ropa o una prenda de vestir y definitivamente no está bien alimentado y mucho menos tiene acceso a tecnología. Ahora ustedes se preguntarán, ¿en qué parte del mundo usualmente pasa esto? Bueno, en el continente africano, ¿bien? Ahí vayan pensando y vean si es positivo o negativo la globalización. Observemos la siguiente imagen referente al mapa donde están las principales empresas multinacionales. Y apuesto que muchos de ustedes conocen o identifican algunas marcas. Por ahí está Coca-Cola, vean, Mickey Mouse, ¿no? La empresa, el muñequito icono de Disney. Tenemos Visa, etc. ¿Es eso globalización? ¿Será globalización? Si vemos la otra imagen de las manos, ¿ok? ¿Qué significa para ustedes? ¿Cómo lo podrían interpretar? Tenemos las manitos donde también se visualiza el mapa, ¿verdad? El mapa del mundo. Y por el otro lado, tengo cinco personitas observando el mapa. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Si me centro, por ejemplo, en la parte primerito. La primera imagen. ¿La globalización es buena y mala? Buena y mala. ¿Influyen los negocios? ¿Ha ayudado a acelerar los negocios? Sí. Claro, ejemplo de ello. Ahí están las empresas multinacionales que cada vez más existen. Expanden y están en cada parte del mundo. Pero también, al igual que la globalización de Anne trae ventajas, también tiene desventajas. ¿Quién puede cambiar el mundo y al mismo tiempo quien la destruye? Es el mismo hombre. Por eso ahí la mano se evidencia claramente que el poder de cambiar el mundo y el poder destruirlo está en las propias manos del hombre. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo ven el mundo? Cada uno de ustedes seguro que me dice, Miss, probablemente para mí es muy malo, me ha tratado muy mal la vida y por ahí otros. Yo estoy feliz, estoy contento. Entonces, cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente de ver el mundo. Bien, ahora les dejo a cada uno de ustedes en el criterio de considerarlo. Si la globalización es buena, es mala, qué tanto favorece a las empresas pequeñas, a las empresas grandes y si lo hacemos un nivel más macro, ¿no? a los países desarrollados y en vías de desarrollo. Bueno, y a partir de las imágenes observadas, les planteo tres preguntitas para su reflexión. Ustedes lo pueden responder ahí en sus cabecitos, ¿no? ¿Qué entienden por globalización? ¿Creen que la globalización es buena o es mala? ¿Creen que la globalización facilita a los negocios y principalmente los negocios internacionales? Bien, entonces, a partir de haber observado las imágenes, creo que muchos de ustedes pueden tener una noción de lo que es la globalización. Ya por ahí alguien puede decir, la globalización sí, definitivamente es buena, por ahí es mala. Miss puede ser buena y mala, ¿ok? Respeto la opinión de cada uno de ustedes. ¿Y qué tanto ha facilitado, si realmente ha facilitado a los negocios internacionales la globalización? Continuando. Muchos de ustedes se preguntarán, en definitiva, ¿qué es la globalización? ¿Por qué surge? ¿Cuándo noció? ¿En qué beneficia el ser humano? Y en especial, al momento de hacer negocios. Antes de ello, vamos a hacer una contextualización. En las últimas tres décadas han ocurrido cambios fundamentales en la economía del mundo. Nos dirigimos a una época en la que caerán las barreras internacionales al comercio, la inversión, las distancias se acortarán gracias principalmente a los avances en la tecnología del transporte y de las telecomunicaciones. Se sabe que las culturas materiales comenzarán a asemejarse en todo el mundo y hay muchos ejemplos claros de ellos. Y las economías nacionales se fundirán en un sistema económico mundial integrado e interdependiente. Por lo que les hago la pregunta, ¿es la globalización positiva o negativa para el mundo actual? ¿Ustedes qué opinan? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo no solamente mercados sino también sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que da un carácter global. También se refiere al cambio hacia una economía mundial más integrada e interdependiente. La globalización unifica mercados, culturas y políticas y se divide donde en el político, social, económico y tecnológico. Cuando hacemos referencia al aspecto político, por ejemplo, la creación de bloques comerciales como por ejemplo, los tratados de libre comercio. En el aspecto social es la homogenización cultural, ejemplo, comida, ropa, etc. En el aspecto económico consisten las inversiones extranjeras, compra y venta de bienes y servicios y en el aspecto tecnológico con el desarrollo del transporte y de las telecomunicaciones. Entonces, en base a lo descrito anteriormente, podemos decir que hoy por hoy se habla de un mercado global donde también los consumidores ya son globales. Consumidores de ese tipo, ya sean individuos u organizaciones, puesto que exhiben necesidades y gustos similares en todo el mundo. Si bien es cierto, cuando escuchamos hablar de globalización se nos viene a la mente temas que involucran variables macro, es por ello que la globalización cuenta con tres tipos, las cuales se dividen en, primero, la globalización financiera, segundo, la globalización de mercados y tercero, una globalización cultural. La globalización financiera tiene relación con los avances tecnológicos y los flujos de capitales. La globalización de mercados que está relacionada con aquellos países o aquellos países en vías de desarrollo que principalmente se caracterizan por ser productores de materias primas, por ejemplo, Perú. Países ricos comercializadores de productos, principalmente productos con valor agregado. y una globalización cultural. Esta se refiere a la desaparición de lenguas y costumbres y a la homogenización de tipos de vida a nivel mundial. ¿Qué ventajas trae la globalización? Entre sus principales ventajas destacan la apertura de mercados a través de los tratados de libre comercio, el desarrollo de los medios de comunicación, especialmente internet, el crecimiento y fusiones entre empresas, privatización de empresas públicas, economía y mercados globales, acceso universal a la cultura y a la ciencia a través del internet, y mayor desarrollo científico-técnico. Si observamos el siguiente gráfico, podemos visualizar una empresa X, diseña un producto en un país A, produce sus componentes en un país D y C, arma el producto en un país D, y el producto final es exportar a todo el mundo. Todo esto ha impulsado la globalización de los mercados y la producción. Por tanto, el mercado es el mundo y ya no solamente un país. En este ejemplo, podemos visualizar que se disminuyen los costos de producción y por lo tanto, se ofrecen productos a precios menores, aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente en los países desarrollados, aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los productos, se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a la rapidez de las transacciones económicas, y hay una mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países subdesarrollados. ¿Qué amenazas y oportunidades nos trae la globalización? Dentro de las principales amenazas podemos encontrar la pérdida por la desaparición de un mundo rico en diversidad de la cultura humana, ¿no? Se suprime puestos fábiles en las economías avanzadas ricas porque hay muchas empresas multinacionales que están viendo en qué país les cuesta más barato producir, en qué país la mano de obra es mucho más barata. En los últimos años se ha reducido la cantidad de los trabajadores no calificados en muchas economías adelantadas por la migración al extranjero de los empleos de manufactura. Sin embargo, en defensa de esta postura se afirma que no se puede echar la culpa a la globalización, sino que se debe aumentar la inversión social en educación para reducir la oferta de trabajadores sin calificación. de las empresas de las naciones avanzadas al trasladar sus instalaciones de manufactura a países menos desarrollados llegan a países sin leyes adecuadas para proteger a los trabajadores y al ambiente natural del abuso de los inescrupulosos. En defensa de esta postura se dice que a medida que los países se enriquecen promulgan leyes ecológicas y laborales mucho más rigurosos. E. Se traslada el poder de los gobiernos nacionales a entidades supranacionales como la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas. Se imponen políticas a gobiernos electos democráticamente lesionando su soberanía y limitando la capacidad de regir su propio destino. Dentro de las oportunidades la globalización brinda a la humanidad oportunidades. La oportunidad de hoy es que para aquel reducido número de países que pueden moverse a favor del desarrollo porque cuentan con suficientes recursos. Estos países son cada vez menos y se ven más amenazados por la crisis económica global. Si se puede hablar de las oportunidades del mañana, está en que ineludiblemente se debe producir un nuevo orden económico internacional donde algunos países serán más favorecidos. Aquí se encuentra la inmensa mayoría de los países de bajo y medio desarrollo. Para ello se crean oportunidades sin precedentes para el crecimiento y progreso. Se ofrece posibilidades extraordinarias de progreso en términos de organización eficaz y productividad. Mejora del nivel de vida y acercamiento entre los hombres y contribuye a que se produzca en un contexto mundial un crecimiento más fuerte, mejor equilibrado y más propicio para el desarrollo de los países pobres. La globalización de los mercados consiste en la fusión de mercados nacionales que por tradición eran distintos y estaban separados en un solo mercado mundial enorme. La supresión de las barreras al comercio entre fronteras facilita las ventas internacionales. Los mercados más globales de la actualidad no son los de productos de consumo, pues las diferencias de gustos y preferencias son todavía tan notables que frenan la globalización. Si no, los mercados de bienes y materiales industriales que atienden una sociedad, una necesidad de todo el mundo. Veamos el caso de KFC que es una de las empresas internacionales más exitosas de China gracias a su adaptación y a su atractivo para el mercado nacional. Por su lado, la globalización de la producción hace referencia primero a la subcontratación de bienes y servicios en diversos lugares del mundo para aprovechar las diferencias nacionales de costo y calidad de los factores de producción. Como, por ejemplo, la mano de obra, la tecnología, tierra y capital. Como punto número dos, la reducción de la estructura de costos y también la mejora de la calidad o la funcionalidad de su oferta de productos a modo de que las compañías puedan competir cada vez más con eficiencia. Tomemos como ejemplo el crucero comercial de Boeing Company, el número 777, donde ocho proveedores japoneses hicieron componentes para el fuselaje puertas y alas. Un proveedor de Singapur fabricó las puertas del tren de aterrizaje de la nariz. Tres proveedores de Italia, los alerones y así es. Once en total, alrededor del 30% de este crucero comercial, de acuerdo con su valor, fue producido por compañías extranjeras. Muy bien, después de haber descrito todo lo referente a la globalización acerca de los principales conceptos, los tipos de globalización, qué ventajas, qué oportunidades y qué amenazas nos trae, es importante volver a recordar que la globalización se refiere principalmente al cambio hacia una economía mundial más integrada e interdependiente. Este fenómeno tiene varias facetas como la globalización de los mercados y la globalización de la producción. La globalización también es definida como aquel proceso político, económico, social y ecológico que incluye una interrelación económica entre unos lugares y otros, nuevas tecnologías, nuevos actores y organización de la producción a escala mundial. Ahora sí, pasemos de la teoría a la práctica y vamos a hacer un análisis de caso que lleva por título la globalización de la atención médica. Muy bien, como había mencionado de la teoría a la práctica, se recomienda que cada uno de ustedes lea este caso referente a la globalización de la atención médica, no solamente basta con saber qué es la globalización, sino también es importante llevarlo a la parte práctica y así puedan ustedes tener un mayor entendimiento. También se les recomienda revisar estas referencias bibliográficas, ¿no? Ya sea en el libro de Daniel y de Gil van a encontrar conceptos así como casos relacionados a lo que es la globalización. Se los recomiendo que puedan revisarlo para así ampliar y profundizar sus conocimientos referente a este tema.